El hombre de 59 años fue identificado con los apellidos Calderón Mora. Los hechos se produjeron al mediodía de este jueves en el puente que se construye en La Palma de Pérez Celedón. En apariencia Calderón cayó de una altura considerable impactando contra la estructura y sufriendo una fractura también en el fémur izquierdo. La Cruz Roja hizo el traslado desde el punto del accidente hasta el hospital Escalante Pradilla. Para indicarles al mediodía aproximadamente se nos alertó sobre una emergencia que había en el sector del puente La Palma donde se está armando propiamente el Bailis. Tuvimos que dar la vuelta por el sector de Rosario de Pacuar ya que nos indicaron que al otro lado se encontraba un señor al cual había sufrido un accidente. Cuando llegamos al lugar tenemos un señor de 59 años, el mismo estaba trabajando en la armadura del puente como ya lo indiqué y sufrió una caída bastante alta. Esto según me indican desde la parte de arriba del armazón no tengo exactamente el dato de la altura. Fue impactado fuertemente con una viga de la misma armazón y sufrió una evidente deformidad importante a nivel de fémur. Los trasladamos en una condición amarilla por lo delicado y el compromiso que había a nivel de la pierna. Al hospital Calderón llegó consciente y acompañado por uno de sus superiores.